Hay conmoción en el municipio de Puerto Wilches por la circulación en redes sociales de este panfleto presuntamente realizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las AGC. En el documento se asegura que este grupo armado hace presencia en esta municipalidad y que la policía y el alcalde al no prestar atención a unas pretensiones de este grupo se ven obligados a actuar de manera violenta. En el escrito se amenazan los barrios Bellavista, Nuevo Terreplén, Arenal, San Rafael, La Independencia y los corregimientos Puente Sogamoso, El Pedral y Kilómetro 8 y se asegura que ya están localizados quienes hacen parte de bandas de delincuencia común y que vienen azotando a comerciantes según este grupo armado con extorsiones. Este grupo alzado en armas señala en el documento que tomará control del municipio. Sobre esto, el coronel Pedro Bonilla, comandante encargado del Departamento de Policía del Magdalena Medio, aseguró que se investiga la veracidad de este documento y envió un parte de tranquilidad a la comunidad de Puerto Wilches. Este panfleto ya se está verificando por parte de nuestro grupo de inteligencia, igualmente por nuestro grupo de policía judicial. Estamos haciendo las verificaciones, cotejando también el documento con algunos otros que han salido anteriormente, con el ánimo de verificar periódicamente su autenticidad. No sin antes decir que esto de todas formas sí estamos trabajando en Puerto Wilches, especialmente donde hace mención. Estamos trabajando también con el señor alcalde, en la cual pues trabajando hacia la protección de él mismo también, pero también haciendo unas actividades en Puerto Wilches y que vamos a realizar también próximamente intervenciones hacia Puerto Wilches, Puente Sogamoso, que es un punto también estratégico y que estamos atentos a recibir también la información por parte de la ciudadanía. Decirle a la comunidad que el factor importante aquí es la información que ellos nos suministren, con la información que la misma ciudadanía nos pueda suministrar y que nosotros lógicamente recepcionemos y tratemos y con la fiscalía podamos también desvirtuar o podamos también ir allí y realizar actividades como allanamientos y demás, pues es como podemos nosotros también atacar estos grupos delincuenciales que están en estos municipios.